adicción, etcétera, y han sido pergonzosos. Creo que si ustedes están de la mano nuestra, esto se va a evitar y yo voy a estar mucho más tranquila de incorporar a todos los que quieran estar en la red de refugios siempre y cuando estemos supervisados y de la mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les agradecemos, es una muy buena noticia para México que ustedes estén de la mano de la red de refugios contra el cambio. Muchas gracias, Maestro Pillarreal. Muy buenas tardes, muchas gracias. La CNDH agradece la convocatoria de este foro. Una de las exigencias para el último en la mesa es ser breve, trataré de serlo. Los datos duros con los que cuenta la CNDH, la CNDH emitió el año pasado un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México y el 85% de las víctimas de delitos en materia de traje de personas son mujeres. Asimismo, del total de víctimas, el 73% son adultos y el 27% son niñas, niños y adolescentes. Claro, vemos estadísticas como las que nos mostró la Fiscalía de Chiapas donde el mayor número de víctimas está entre la escala de edad de 12 a 17 años. Asimismo, en este diagnóstico se identificó que el 70% de las investigaciones o de las carpetas de investigación abiertas por las Fiscalías se encontraban en cinco estados básicamente, que son en los estados de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca. Hay algo cierto, y es que la reinserción y la recuperación de las víctimas debe ser, desde una visión de los derechos humanos, un objetivo básico. Ya lo decía aquí en estas mesas Patricia Prado de Camino a Casa, si hay protección y asistencia adecuada, sin lugar a dudas permitirá una buena procuración de justicia. Y yo creo que la mayor parte de los, o todas las fiscalías que estuvieron y hicieron uso de la voz en este foro, coincidieron en que si no hay una denuncia, no hay un seguimiento, acompañamiento muy cercano a la víctima, no habrá una sentencia condenatoria. Los datos aportados por Guillermina de cómo se conformaron los tres albergues en el Estado de México, a mí me queda claro que no se puede realizar este trabajo si no es de una manera conjunta, pero incluso más allá, hay que hablar de política pública. En ese entendido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está comprometida para dar seguimiento a estas políticas públicas. Hay un espacio, el más amplio, establecido en la Comisión Intersecretarial que ha trabajado algunos modelos, tanto de asistencia y protección a víctimas, modelos de rescate, también los lineamientos generales para la construcción, operación y funcionamiento de albergues. Y la CNH está comprometida a darle seguimiento a una implementación adecuada con visión de derechos humanos, que sobre todo abone en la protección de las víctimas, en la procuración de justicia y también en la prevención, porque los testimonios ayudan mucho a prevenir que más personas, niñas, niños, adolescentes, caigan en las redes de trabajo. Finalmente, la CNH comparte el interés por crear y fortalecer toda iniciativa en favor de las víctimas. Muchas gracias.